Feliz día de no molestes a la nena Parece que supiera porque si no otro día está renegando A ver un saludito para la mamita A ver mami, saluda Gracias hijita por el desayuno Yo sé que todos los años me traen desayuno Pero yo pedí que me dejaran dormir Por mi mala noche El cumpleaños de la conchita Que le hemos pasado muy bonito Y la nena viene La Gina, para que me ponga mi parche La nena, feliz día La Gina, ¿dónde estás? Gina, Gina Gina, para que me ponga mi parche Ya le puse su parche Con resaca y todo Estoy cumpliendo el porqué su parche Mami, feliz día de... Y Gina, ¿vamos al doctor? Gina, me duele esto Me duele esto Porque mañana es luna ya Mañana se va a Lima En Bala Lima A ver nena, muestra su rosita Su girasol Su girasol Su girasol Su borracha toda Esa es al tónico ¿Verdad? ¿Verdad? Ah, qué bonito Saludito nena, saludito Salud mami Salud nena, salud Con su café 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 Hasta los años 3000 Lena Hasta que salgan mis bisnietos ¿Saben? A mí no me pidan Porque ya cuando bailo Al día siguiente Hay que me duele Tal veñe que me duele Mami, a ver tu rosa Muestra Tu rosa Acá a todos los fans A todo el ganado Para que sepa La mata corazón La mata corazón La rompe corazón Ahí está Ahí está Un gran significado Ay, verdad Pues no le has dicho Significado De las rositas Ah, ya Como siempre El significado De las rositas Las tres rosas Nosotros Y la blanquita Mi papá La blanquita Tofi Cristel Kerti Y mi zambito Desde el cielo Gracias Siempre acompañándonos Siempre Nuestro Él siempre está presente En que ayer lo soñé Como le conté a mi mamá Lo soñé Siempre está en mis sueños Siempre está en mis recuerdos Siempre No sé por qué Siempre Siempre lo sueño Y ese es mi mejor Este Regalo y bendición Que él está acá Con nosotros Acompañándonos Esa es mi fortaleza Por la bendición De Dios Que nos está dando Gracias por ver el video